Y ahora vamos a bailar Y ahora vamos a ir sin parar Con un brinquito para allá Con un brinquito para acá Te vives y te vives a bailar Con el payo que ya vas a casar Agarra su casa y a gozar A gozar, a gozar ¡Eso! Y ahora vamos a bailar Con un brinquito para allá Con un brinquito para acá Te vives y te vives a bailar Con el payo que ya vas a casar Agarra su casa y a gozar, a gozar, a gozar Agarra su casa y a gozar Y ahora vamos a bailar Del monitor roiga ¡Eso! 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 Y ahora vamos a bailar Con un brinquito para allá Con un brinquito para acá Te vives y te vives a bailar Con el payo que ya vas a casar Agarra su casa y a gozar, a gozar, a gozar ¡Eso! ¡Eso! En la Colonia Libertad María ¡Sol! ¡A ver la receta! ¡No!